Fue mi amigo, hasta tantito antes de que se muriera. Acá por Zacapada no lo querían mucho, pero pues eso no tenía importancia porque tampoco a mí me querían. Y no nada más no lo querían Acá en Zacapada, sino tampoco lo querían por Guadalupe, por San Mateo, por Huayuca, el Tacho Plácido era obviado por todos. Y es que había muchas desavenencias, el Tachito aquel se consideraba el dueño de todas las tierras y de las casas que había sobre las tierras y del ganado. Y también de la gente. En muchas ocasiones llegaba él y su grupo cometiendo muchas atrocidades. Abusaban de mujeres, robaban lo que se les antojaba y aquel que se les ponía enfrente pues lo mataban. Yo no les tenía miedo porque pues eran mis amigos y yo era muy amigo del Tacho Plácido. Yo centraba unas tierritas que eran por acá, por donde dicen las joyas. Ahí centraba un tantito de maíz y otro tantito de frijol. Y se daban unos celotes muy dulces. Con todo y eso de que las tierras que estaban juntos de la jale eran más buenas y siempre se mantenían verdes, la gente se empezó a ir. Bajaban por acá por el camino este que va, pasaban la jale y subiendo el camino real para Teteji. Y no regresaban más. Yo también de buena gana me hubiera ido. Por lo menos me hubiera ido a ver qué había detrás de esos cerros que no dejaba regresar la gente. Pero me gustaba el terruño, me gustaba el terruño de aquí de Zacapala y por eso, por eso aquí me quedé. Al Tacho Plácido, yo lo maté. En una ocasión, que estaba haciendo en una luna, saqué un pedazo de quillote para el patio y me puse a cocer un costal que estaba todo enferiado. En eso estaba cuando llegó el Tacho, yo creo que estaría borracho porque se paró enfrente a mí y se movía y me tapaba la luz de la luna y que yo estaba ocupando para cocer mi costal. Y la destapaba otra vez y me dijo A gente que no te hubiera que agarrarla así, descuidada. A ver cómo nos vas a aclarar la muerte de Odilon. Yo quise decirle que yo no tenía que ver nada con esa muerte. Pero él no me dejó. Él la atajó y empezó a decirme. Ayer supe que te compraste unos boraches nuevos y que también compraste una frazada. Y sucede que que mi hermano Odilon llevaba sesenta pesos. Y efectivamente yo me había comprado unos boraches y me había comprado un zarape nuevo porque pues vi que ya venían los fríos y quise aprovechar y llegué a Catarina a vender unos chivitos. Por cierto que uno no quería caminar muy bien y por eso lo eché en el costal y por eso estaba todo agujereado. Yo quise decirle eso y quise explicarle pero él no atendió. Todavía recuerdo cuando subió allá con Mantepec y me sentaba yo a ver nomás las casitas de palma allá abajo que se veían desacapada y luego a veces llegaba el tacho ahí y otros que andaban con él y él se ponía a contar las marcas que llevaba en su pistola. Él decía que en la cacha de su pistola ya tenía más de sesenta marcas y las contaba una vez y las contaba otra vez y se sintió orgulloso. Pero aquella vez que llegó con todos sus hombres por aquí abajo donde antes se llamaba La Cañada ahí que se va encontrando con otro grupo me parece que era de Camilo Bravo o alguien así el caso es que ahí le mataron a todos sus hombres y él salió de puro milagro subiendo por allá por Cocostica y pues escapó y desde entonces ese lugar se llama Matanzas por tanto muerto que quedó ahí también me estaba yo acordando de que poquito después cuando ya casi no tenía a él a nadie él me convirtió que lo acompañara que no hubiera ido en esas andanzas pero luego luego me di cuenta que yo no estaba hecho para eso porque él me dijo dice agarra tus burros y gente dice vamos a traer unas cosas por ahí aquí cerquita es cosa de 15 minutos y enseñé a los burros y empezamos a caminar pero luego atravesamos por allá por Garrizal y luego bajamos a Fuente Marqués y se comenzó a hacer tarde y ya anocheciendo llegamos hasta el camino que va como para allá como para Matamoros y ahí me estaba esperando con su hermano y que me dice vamos a cargar tus tercios de azúcar que comenzamos a bajar de la carreta y a cargarlos a los burros y ahí estaba un hombre tirado que tenía el sobrero la cara y yo les pregunté y ese no, pues se debe haber quedado dormido como ves se cansó de tanto estar esperándonos y ya se durmió y entonces que me acerco y que alerteo con el pie le digo a tu levántate ayúdanos a cargar pero pues no se murió oye en ese lugar está dormido está como muerto que muerto va a estar y se aborrechó está dormido terminamos de cargar y entonces que voy y que le quito el sobrero así con el pie y cuando lo voy viendo tenía toda la cabeza hecha a pedazos y entonces me comenzó a dar miedo también a mí y me di cuenta que yo no estaba hecho para eso que a mí esas cosas no más no me gustaban nos venimos y ya llegamos aquí hasta el amanecer pero esa vez esa noche que maté al Tacho Plácido como les decía él se paró frente de mí como yo seguía cosiendo el costal quien me dice a ti te estoy hablando hijo de quien se cree y entonces como que me espanté un poco y dejé el costal a un lado y comencé a a darle vueltas a salir en mi mano él llegó y tenía un machete en la mano y estaba muy agresivo frente de mí así que tú piensas que yo maté a Odilon y ¿quién más? yo quería decir que yo no tenía nada que ver que sí sabía yo quién lo había matado y a dónde lo había matado pero que yo no tuve nada que ver y así como estaba yo abachado vi la sombra que proyectaba él de la luna y lo vi cuando levantó un machete y en ese momento comencé a tener mucha fe a la aguja diarrea que tenía yo en la mano que me levanto rápido de un saiz de un brinco y como que lo abraceo un poco y que le clavo la aguja diarrea por ahí por cerquita del ombligo él nomás como que se torció se acababa muerto listo como cuando le da al cuelco todavía pensé que me iba a pegar con el machete por eso como que me metí un poquito debajo de su hombro pero no le di la cara como que no comprendía bien lo que estaba pasando con unos soportes como que se estaba sintiendo enfermo y entonces soltó el machete luego lo vi como sufría estaba sufriendo mucho y entonces que le saco la aguja y que se la clavo un poquito más arribita por donde tenía el corazón y si ahí lo tenía porque en ese momento nomás dio un reparo y se cayó estaba todavía pescadeando un poco ahí en el suelo cuando le dije mira Tacho me vas a dispensar nosotros éramos amigos yo no maté a tu hermano tu hermano lo mataron allá en Catarina como tú sabes estaban comando él nomás por divertirse le aventó un escupitazo de mezcal aquellos hombres que estaban allí que eran eran gente de del rabo de Camilo y se venía luego a luego que nomás estaba divirtiendo porque estaba echándose unas carcajadotas pero pero le fueron todos encima y lo pusieron acuchilladas y de eso se murió y yo no tuve nada que ver con la muerte esa yo solamente andaba yo por ahí por eso me di cuenta como es yo no fui y de eso me acuerdo bien para entonces ya se comenzaba a meter la luna por allá por el Mantepec así que ahí lo dejé tirado para que se serenara un poco que le hiciera bien y yo me metí a la casa a dormir ya la mañanita cuando ya estaba amaneciendo que lo voy a ver y ahí lo encontré todo piezo